¿Qué tan probable es que visto lo visto en el sector inmobiliario de los Estados Unidos podamos observar una crisis inmobiliaria en Europa, pero específicamente en un país como España? Eso es lo que analizaremos a continuación, por supuesto basándonos en los números y en los datos. Creo que si estás en España este video te interesa y será un video muy pero muy interesante, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y antes de comenzar recuerda que este tipo de videos son difíciles de realizar por la gran cantidad de datos, de números, de información, de síntesis y de análisis que requieren. Lo único que te pide es un buen me gusta que a ti no te cuesta nada, pero con el cual nos ayudarás un montón a crecer nuestra comunidad. Hace algunos días publicamos un video en nuestro canal explicando con números cómo podría ocurrir una crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. Si no te has visto ese video, mi sugerencia es que lo hagas, porque lo que vamos a hacer a continuación es extrapolar el mismo tipo de análisis al caso europeo y específicamente al caso español. Vamos a explicar cuáles son las circunstancias actuales y cuál es el tipo de eventos que nos podrían conducir hacia una crisis inmobiliaria, incluso como la crisis observada a partir del año 2008 y que se prolongó hasta el año 2011 y 2012, que fue la gran crisis de la deuda europea. Y vamos a comenzar analizando el siguiente gráfico, que lo que nos está mostrando es que la demanda por hipotecas en la zona euro se está derrumbando. De hecho, siguiendo en esta misma línea de análisis, la cantidad de hipotecas otorgadas ahora mismo ha caído más del 70% a lo largo del último año, situándose incluso en un valor inferior a los 5 billones de euros. Pero vamos entonces con los datos españoles, porque lo que queremos observar es cuál es la situación actual y cómo la evolución de la macroeconomía, que a continuación lo explicaré, cómo esta evolución macroeconómica y de los principales agregados monetarios, podrían conducir al real estate hacia una crisis sí o no. Es el análisis que queremos realizar. Y comenzamos entonces con España y esta gráfica lo que nos muestra es el saldo del crédito hipotecario dentro del sistema bancario español. Observen cómo el volumen total de las hipotecas se derrumba a partir del año 2008. Para los que no lo saben, recordar que España vivió una fuerte burbuja inmobiliaria a partir del año 2002 y 2003. Una burbuja inmobiliaria que estalló justo a partir del año 2008. Esta burbuja inmobiliaria cuando explotó provocó un aumento inusitado del desempleo y también provocó que millones de hipotecas fueran ejecutadas y que muchas personas fueran echadas de sus casas. Por su parte, los bancos estaban intoxicados con hipotecas que nadie iba a pagar y tenían en su balance casas que en ese momento nadie iba a comprar. Por lo cual, a partir del año 2008, lo que comienza es una limpieza que se refleja aquí, con un menor volumen de negocios hipotecarios. Este otro gráfico lo que nos muestra es el número de hipotecas constituidas en España desde el año 2003. Pues vamos a lo mismo, la cantidad de hipotecas constituidas se derrumba hasta el año 2013 y a partir de allí comienza una interesante recuperación. Sin embargo, a pesar de esta recuperación, no tiene nada que ver con la burbuja que estalló a partir del año 2008. En esta otra gráfica lo que se puede observar son los tipos promedios de interés para las hipotecas y aquí tenemos en cuenta las hipotecas a tasa fija y las hipotecas a tasa variable. Sería importante a continuación en el análisis este tema de las hipotecas a tasa fija y a tasa variable porque ahora que están aumentando los tipos de interés, las hipotecas a tasa variable se pueden convertir en un problema. Y siguiendo con el análisis de hipotecas a tasa fija y a tasa variable, observar que la cantidad de hipotecas a tasa fija comienzan a aumentar a partir del año 2014 y las hipotecas concedidas a tasa variable no han hecho sino disminuir también desde el año 2014. Esto es muy bueno por lo que acabamos de decir. Ahora que aumentan los tipos de interés en la economía, es muy bueno, es positivo para las familias que la cuota mensual de las hipotecas no se dispare, sobre todo ahora que estamos próximos o incluso ya estamos en una recesión. En esta siguiente gráfica podemos observar la cantidad de hipotecas a tasa fija y a tasa variable para distintos países. Observar que en el caso de España, las hipotecas a tasa variable son sensiblemente menos en cantidad que las hipotecas a tasa fija. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con países como Finlandia, como Grecia, Noruega, Polonia, Australia o la región china de Hong Kong, en la que las hipotecas a tasa variable son mayoría. Esto será problemático por lo que digo, por la subida en los tipos de interés. En este, a continuación, lo que estamos viendo son las ejecuciones hipotecarias en España. Observar cómo las ejecuciones de hipotecas que ocurren cuando las familias no pueden pagar la cuota mensual y se vuelven insolventes de cara al banco, lo que hace el banco es reclamar las garantías y en este caso echarlas de la casa. Esto se ha reducido y se sitúa ahora mismo en mínimos históricos. En este otro gráfico lo que estamos observando es la evolución, que es prácticamente paralela entre los precios de la vivienda o de la primera residencia frente a las viviendas de segunda mano. Y en este otro gráfico, que se me hace muy interesante, lo que nos muestra es el esfuerzo financiero que tienen que hacer las familias para pagar sus hipotecas. Este número resulta de un producto de dividir el precio, el valor a precios de mercado de una vivienda de 94 metros, dividir ese precio entre la renta bruta estimada de un hogar promedio en España. Según este gráfico, una familia típica necesitará 8 años de esfuerzo financiero para pagar su casa. Este dato está en ascenso y ocurre porque el precio de la vivienda ahora mismo en España continúa cerca de máximos históricos. Hasta este punto, observar que la situación en España, en lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, de momento es una situación realmente de calma, es muy tranquila. No se observan excesos dentro del sector, no se observan excesos en términos de volumen de hipotecas concedidas, no se observan excesos del sector inmobiliario respecto del sector bancario, no se observan precios realmente excesivos, aunque en España existen zonas muy calientes como lo son Barcelona o Madrid. Pero en términos generales, la situación en España está calmada. Ahora, ¿cuál es el tipo de situaciones que podrían provocar un problema desde ahora y hacia el futuro? Vámonos al siguiente gráfico porque la primera causa de problemas a nivel macroeconómico podría ser esta, que es la subida más rápida en los tipos de interés del Banco Central Europeo. En muchos videos lo hemos explicado y es que el actual entorno macroeconómico, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa, es un entorno de elevada inflación. Una elevada inflación provocada por una política monetaria muy latza y expansiva en Europa a partir del año 2013, provocado por este famoso rescate del euro de parte de Mario Draghi. Pero también esta ola inflacionaria se vio muy reforzada por la guerra en Ucrania y por los cuellos de botella después de los confinamientos originados por el COVID. El hecho es que la inflación es un fenómeno eminentemente monetario que ha tenido otras variables que lo han alimentado. Y para intentarlo controlar, los bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo, están aumentando los tipos de interés como una medida para inducir una recesión. Y con esta recesión, inducir a su vez una caída en la demanda agregada, menor consumo de los hogares, menor inversión de las empresas y un menor gasto del gobierno. Y a través de una menor demanda agregada, controlar la inflación o las presiones inflacionarias. Y esa subida en los tipos de interés, como lo dije anteriormente, es una de las más rápidas de la historia. Eso ha ocurrido no solamente con la zona de euros, sino también en los Estados Unidos. Y esto a su vez provoca que los agregados monetarios se deterioren rápidamente. Es algo que ellos buscan. La recesión será por diseño, no será un accidente. Este gráfico que nosotros estamos viendo ahora mismo, de color amarillo, tenemos la evolución del balance del Banco Central Europeo. Observar esta parte final, cómo cae el valor del balance. A esta situación se le denomina tapering. El tapering consiste en que el Banco Central Europeo, en este caso, vende parte de sus activos, los vende en el mercado. Entonces, estos activos salen de su balance, por eso el tamaño del balance se reduce. Y a su vez, con la venta, retira liquidez del mercado. Suben tipos de interés y retiran liquidez para inducir la recesión. Pero observen que tenemos de color blanco un índice de precios para las viviendas dentro del espacio europeo. Coincide bastante bien este retiro de los estímulos monetarios con la caída significativa en los precios de las viviendas. Entonces, esta subida en los tipos de interés, más el retiro de los estímulos vía reducción del balance del Banco Central Europeo, nos conduce al colapso de M1, que es la cantidad de efectivo que circula en la economía. De hecho, observen que M1 ahora mismo se sitúa en niveles mínimos, incluso inferiores a los observados, durante la peor parte de la crisis del año 2008, y también en niveles mínimos a los observados durante la peor parte de la crisis del año 2011 y del año 2012. Pero esta subida de los tipos de interés y el retiro de los estímulos monetarios no solamente está afectando al negocio hipotecario y al sector inmobiliario. Como se observa en esta imagen, los créditos otorgados a los hogares de la eurozona se han derrumbado, han colapsado, y ahora mismo esos créditos a los hogares se sitúan en los niveles mínimos no vistos desde el año 2020, momento de la peor parte de la crisis provocada por el coronavirus. Pero tal como se muestra en esta imagen, de color azul tenemos la evolución del balance del Banco Central Europeo y de color rojo tenemos la evolución del balance de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Observen que la FED ha sido mucho más agresiva en el tapering, es decir, en el retiro de los estímulos monetarios, en la reducción de su balance, de lo que ha sido el Banco Central Europeo. ¿Por qué ocurre esto? Porque el Banco Central Europeo, durante los últimos casi 10 años, se ha dedicado a financiar de manera directa la deuda de distintos países europeos, especialmente países del sur de Europa, como Portugal, como Grecia o como España. El problema es, para la zona euro, que si se retiran los estímulos de la misma manera que lo está haciendo la Reserva Federal, el precio o el valor de la deuda europea caería en picado. Y se pondría en entredicho, primero, la solvencia de algunos de estos países que acabo de mencionar, y a partir de allí, incluso esto podría originar un nuevo ataque hacia el euro, tal como lo vimos en el año 2011 y el año 2012. Por eso es que el Banco Central Europeo no está siendo tan agresivo en términos de tapering. Pero esta subida en los tipos de interés de referencia nos conduce a una subida en el Euribor, que son los tipos de interés a los que se indexan las hipotecas. Observar cómo el Euribor se ha mantenido en niveles del 3,3% hasta el 13 de enero, que es hasta donde está este gráfico. Al momento de grabar este video, estamos a 8 de febrero. Pero observar que el Euribor ha tenido el mismo comportamiento que las tasas de interés de referencia gestionadas por el Banco Central. El Euribor se ha disparado prácticamente desde niveles cercanos a cero hasta el nivel actual cercano al 3,33%. Esto es gravísimo sobre todo para los deudores hipotecarios que tienen hipotecas a tasas variables. Observar que el Euribor había tenido un comportamiento negativo o a la baja durante 2018, 2019, 2020 y 2021. Y esta tendencia negativa se mantuvo hasta marzo del año 2022. Es a partir de abril que el Euribor comienza a ser positivo y observen que pasa de ser negativo menos 0,237% hasta a diciembre que se ubicó en el 3%. Es una subida brutal en los tipos de interés. Recordar que lo que se busca es inducir una recesión. ¿Cuáles son las cuestiones prácticas o las implicaciones prácticas de una subida en los tipos de interés? Lo que estamos viendo ahora mismo. Estos datos son hasta noviembre del año 2022, pero nos sirve para el ejemplo. Observar que cuando el Euribor estaba cercano a niveles de 0%, la cuota mensual de una hipoteca típica se calculaba en torno a 532 euros mensuales. En cambio, con un Euribor o con unas tasas de interés del 2,83%, la cuota de la hipoteca sube hasta 778 dólares. Esto representa una subida superior al 46% de 2,952 euros al año. Lógicamente, las familias no reciben aumentos de sueldo de esta magnitud, por lo cual el impacto en las finanzas personales es brutal. Y esto no solamente podría llevar a impagos, sino a que compradores potenciales decidan no comprar. Ahora, habiendo analizado el entorno macroeconómico en términos de tipos de interés, en términos de agregados monetarios, en términos de Euribor, y cómo esto podría impactar el negocio o el mercado inmobiliario, vamos a revisar este mapa de calor o de riesgo para las hipotecas residenciales en distintos países europeos, siendo los de color claro los de menor riesgo y los que tienen el color más rojo los de mayor riesgo. Observar que en el caso de España, España, nuevamente, la situación es de tranquilidad en todos los aspectos. Pero tenemos países como, por ejemplo, Noruega o Finlandia. Si ustedes recuerdan, anteriormente en el video, decíamos que estos países tenían una mayor proporción de hipotecas a tasa variable en relación a hipotecas de tasa fija. Allí es donde se nota el riesgo cuando se suben los tipos de interés. Y en este otro gráfico lo que estamos viendo son los alquileres o los precios de los alquileres en distintas zonas de España. Nuevamente, las zonas más calientes son comunidades autónomas como Madrid o Cataluña y las más económicas son las habituales como Extremadura, Castilla-La Mancha o La Rioja. En este otro gráfico lo que estamos observando es un ejemplo con el precio de las viviendas en Alemania de color amarillo frente a la evolución del precio de los alquileres de esa vivienda. Observar que el precio se ha disparado, pero los alquileres han subido, pero no lo han hecho tanto. Esto es importante en el negocio inmobiliario. ¿Por qué? Si tú compras una vivienda y el alquiler es muy bajo, pues el retorno sobre la inversión por haber comprado esa vivienda representado por los flujos de efectivo, pues son muy bajos. Si llegan a ser muy bajos porque los precios se disparan o porque los precios del alquiler se contraen, entonces como deja de ser una buena alternativa de inversión, los flujos de capital se van hacia otros sectores o se van hacia los mercados financieros. Y para que se entienda un poco mejor de lo que acabo de decir, pongo este ejemplo en los Estados Unidos. Observar que tenemos los tipos de interés para bonos emitidos por el gobierno con vencimiento en seis meses. Estos de color amarillo con una rentabilidad del 4,6%. Estos bonos son bonos totalmente seguros, son emitidos por el gobierno. Y al mismo tiempo tenemos la rentabilidad de una propiedad que se compra para alquilar y esa rentabilidad se sitúa en el 4,4%. Como las personas toman decisiones en términos de sus preferencias y cuando hablamos de inversiones, estas preferencias van según la rentabilidad frente al riesgo, lógico, si una inversión sin riesgo me ofrece una rentabilidad superior, pues la voy a preferir en lugar de una inversión con riesgo, pero que además me ofrece una rentabilidad inferior. Es lo que ocurre ahora mismo en los Estados Unidos. Y por esto, los flujos de dinero se sitúan hacia otros sitios. En este caso, la renta fija de corto plazo porque ofrece mejores rendimientos. Esto podría ocurrir en Europa y de hecho ya está empezando a ocurrir. Esta es la evolución de los depósitos bancarios. Que son los rendimientos que la gente obtiene por tener su dinero en cuentas de ahorros. Se ha disparado. No parece mucho, pero pasar de cero a esto ya es una evolución positiva. De hecho, últimamente en España estamos viendo a personas haciendo cola para comprar letras del tesoro emitidos por el gobierno español. Y es porque las letras del tesoro ahora mismo, por ejemplo, una letra con vencimiento en nueve meses ya paga un 4,3% y una a doce meses casi un 3%. Es menos que la inflación, pero se entiende que son activos seguros. Si, por ejemplo, el rendimiento de estas letras subiera el 5% o al 6%, eso podría ocurrir. Entonces, estos activos empezarían a competir con la inversión inmobiliaria. Y esto podría perjudicar al sector en términos de que ya no tendrían tanta inversión disponible y tantos compradores potenciales. Y en ese sentido, los precios podrían caer. De hecho, según estas valoraciones para la vivienda dentro de la zona euro, los precios siguen estando caros. Tipos al alza, precios caros y tipos de interés de la renta fija también al alza. Aquí podría ocurrir algo interesante. O mejor aún, algo negativo, porque los precios están al alza. Pero lo que dijimos al principio del video es que las hipotecas se están colapsando. En este caso, las hipotecas otorgadas en Alemania totalmente colapsadas. La gente no quiere tomar hipotecas porque los tipos de interés son altos y por lo tanto la cuota mensual ya se les hace alta. El peor escenario para el sector inmobiliario sería uno como el que vimos en el año 2008 en los Estados Unidos. Cuando la deuda hipoteca el valor de la deuda hipotecaria era superior al valor a precios de mercado de los activos inmobiliarios. Esto provocó la insolvencia de los bancos y provocó la insolvencia de las familias y provocó toda la crisis de la cual todos, creo, hemos escuchado hablar. En países como, por ejemplo, Inglaterra, los precios de la vivienda están cayendo de manera importante, pero en cambio en regiones o en países o en ciudades como en este caso Amsterdam, los precios de las viviendas siguen estando muy, pero muy altos. Allí está el panorama, allí está el panorama para Europa, allí está la situación ahora mismo para España y está el entorno macroeconómico. Con estos datos yo esperaría que cualquiera de ustedes podrá tomar mejores decisiones de inversión, en este caso de inversión inmobiliaria. Si ustedes quieren profundizar sobre esto, les sugiero realizar nuestro taller avanzado de inversión inmobiliaria. Si crees que aprendiste con este video, imagínate todo lo que puedes aprender en un entrenamiento con nosotros. Aquí debajo te dejo un enlace. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un buen me gusta, a ti no te cuesta nada, pero nos ayudarás un montón a crecer esta comunidad y a ganarle al algoritmo de YouTube. Si este video te parece que le puede interesar a otras personas, compártelo a través de tus redes sociales, hazlo ahora mismo. Y si no te has suscrito a nuestro canal, por favor considera suscribirte. ¿Qué opinas de todo lo que estamos diciendo? ¿Crees que es posible una crisis inmobiliaria en Europa o una crisis de las hipotecas aquí en España tal como la vimos hace algunos años? Por favor, escríbelo en los comentarios. ¿Estás invirtiendo en el real estate? ¿Estás comprando departamentos, trasteros, parkings, casas? ¿Dónde estás viendo las oportunidades? ¿En qué regiones de España estás viendo oportunidades? ¿Cuál es la estrategia de inversión que estás utilizando? Compártelo con la comunidad a través de los comentarios. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.